Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Eh, a ella le gusta jala, jala Moviendo la cadera Solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala Vio la boca en la botella Y ya no puede parar Si, a ella le gusta jala, jala Está moviendo la cadera No me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala Vio la boca en la botella Y ya no puede parar Me dicen que cuando ella baila, le gana y se aprieta de verdad. Pero ahora se agarró a la botella, yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar. Y se pega la boquita de la botella, sube y baja la boquita de la botella. Y se pega la boquita de la botella, baja encima la boquita de la botella. La boquita de la botella, va saliendo de la boca de la botella. La boquita de la botella, va subiendo con la boca de la botella. La boquita de la botella, va jalando la boquita de la botella. La boquita de la botella, sube y baja la boquita de la botella. La boquita de la botella. Gracias.